Música Quiero decirles que el día de ayer por la tarde percibimos fundamentalmente en el caso de los disidentes una preocupación que no tiene razón de ser ellos dicen que no quieren ir y mandar a sus hijos a la escuela fuera de la comunidad porque creen que el siguiente paso es sacarlos a ellos de la comunidad de luego que por parte del gobierno no existe el propósito ni habrá la posibilidad ni la idea de sacar a alguien u obligar a alguien a que salga del lugar donde es su residencia su casa porque no lo permite siquiera la constitución ni hay ley alguna que no lo permita hacer y el gobierno no va a ir en contra de la constitución y en contra de las leyes yo no había dicho porque no era son cosas que después entorpecen el diálogo y la posibilidad de llegar a acuerdos que hace ocho días el día de hoy va a ser ocho días el día de mañana, perdón, va a ser ocho días nos reunimos con el grupo de disidentes y ellos nos reconocieron ahí que era un capricho de ellos y bueno, el gobierno no atenderá caprichos de nadie ni de los disidentes ni de los del grupo tradicional las aulas que se estaban construyendo en la escuela de la Injertada han sido concluidas está trabajándose en la conclusión del puente peatonal sobre el arroyo que está entre la comunidad de la Nueva Jerusalén y la Injertada y de hecho tenemos todo dispuesto para que pudiese el día de mañana, salvo algún detalle que no tuviésemos en este momento previsto pero que lo haríamos de conocimiento de ustedes que el día de mañana pudiésemos poner ya a disposición de la comunidad de la Nueva Jerusalén la oferta educativa que el Estado les da en estas aulas que están en la Injertada la intención es resolver el problema educativo para después atender el problema fundamental el fundamental que es la convivencia dentro de la Nueva Jerusalén por eso exhortamos a los disidentes a que entiendan que esta es una decisión provisional las aulas son provisionales porque queremos tener un ambiente de tranquilidad dentro de la comunidad un poco de relajamiento en esta tensa convivencia que hay en el interior de la Nueva Jerusalén que nos dio oportunidad de construir la solución de fondo de este problema quiero reiterarles a ustedes y el Procurador ya se los dijo que está por consignado, consignó la averiguación previa que tiene que ver con los hechos delictuosos de la destrucción de las escuelas con esto lo que quiero decirles a ustedes es que reiteramos se reitera la posición del gobierno particularmente la que ha expresado el gobernador Fausto Vallejo de que no habrá complacencia ni hay negociación alguna respecto a las conductas ilícitas que en este caso se cometieron se actuará como se tiene que actuar y no habrá impunidad la promoción de las escuelas la promoción de la construcción y no habráabilidad Thanks a lote Gracias a lote